Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy martes 7 de junio. 7 de junio. Ustedes saben que me encantan los números bíblicos. El 7, el 40, el 12, el 3. El 7 que en todas las tradiciones religiosas simboliza tres cosas. El 7 simboliza plenitud, perfección, totalidad. Es el número que más veces aparece en la Biblia. 70 veces 7, nos ordena la eterna sabiduría al perdón. 7, los 7 dones del Espíritu Santo. 7 pecados, capitales, el 7. Juan, también un enamorado del 7. Las 7 iglesias, los 7 candelabros. Los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la vida verdadera. Me encantan estos 7. Yo soy de Jesús. Porque en cada yo soy nos revela una dimensión de su esencia, de su verdad. El pan que sacia. La vida que da vida. La resurrección. La vida verdadera. La puerta que da acceso a la plenitud del Padre. El camino que nos lleva a la plenitud del Padre. El 7. El 12. Las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob. Fundamento. Fundamento. Del pueblo de Israel. Y los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. El nuevo fundamento del nuevo pueblo de Israel. Que es la iglesia. Y el 3. El 3. La Trinidad. El 3. Plenitud. Plenitud. El 3. La Trinidad. Dios. Uno y Trino. Me encanta la definición que hace un gran teólogo alemán. Kasper. Del 3. Cuando él explica por qué Dios tiene que ser uno y Trino. No 2. Ni un solo Dios. Ni una sola persona. Sino 3 personas. Entonces Kasper. Dice hermosamente. Que el 3. Es la superación del dualismo. Yo. Tú. Y la superación. Y la apertura del amor. A la totalidad. Que hermoso. El 3. Es la superación del dualismo. Yo. Tú. Yo. Tú. Se queda muy inserado en el yo y en el tú. Pero el 3. Es la superación del dualismo. Y la apertura del amor a la totalidad. El 3. Y el otro número bíblico. El 40. Los 40 años. Del. Del. Pueblo en el desierto. Que el 40 realmente. Tiene como en el principio. ¿Verdad? Luego le damos este aspecto positivo. Pero al principio. Tiene una dimensión negativa. Negativa. Porque los 40 años. En la Biblia. Se nos enseña. Que fueron. Provocado. Por una desobediencia a Dios. Por quejarse. Contra Dios. Dios envía a los exploradores. Para ver la tierra prometida. Y ellos. Desconfían de Dios. Entonces el 40. El 40 se inicia. Como fruto de un castigo. El castigo. De Dios. Pero luego le damos este sentido positivo. ¿Verdad? De preparación. De superación. El 40 supera. Las dificultades. Preparación. Que fue lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Ya el sentido bíblico más profundo. Que le da Jesús. Jesús duró 40 días. Días. En ayuno. En preparación. Prepararse. Para cumplir su misión. En la tierra. De heredentor. De salvador. De hacernos hijos de Dios. E introducirnos. Introducirnos. En la tierra prometida. El 40. La verdad. Tiene como. Al principio. Un sentido negativo. Porque. Dios. Quiso. Castigar. A su pueblo. Por desconfiar de él. De su misericordia. De su poder. Entonces. Lo. Lo. Mantuvo. 40 años. Los exploradores. Duraron 40 días. Para ir y venir. Ver. 40 días. Pero. Algunos. La mayoría. Infundió. Temor al pueblo. Desconfianza en Yahvé. Y Yahvé Dios. Castigó. Esa desconfianza. Haciendo de cada día. Un año. 40 años. Explorando en el desierto. Y allí. Murieron. Todos aquellos. Que desconfiaron de Yahvé Dios. Y luego Jesús. Repito. Le da este sentido positivo. De preparación. De preparación. Prepararse. Para cumplir una misión. El 40. Simboliza. Es prepararnos. Para cumplir una misión. Prepararnos. Que fue el sentido bíblico. Que le dio Jesús profundo. Cumplir una misión. En la historia. Que prepararse. Para cumplir la voluntad del Padre. La Biblia nos ilumina. Hermanos. Hermanas. Nos ilumina. Hoy. Tenemos el. El. Texto del Salmo 48.15. Salmos 48.15. Es el último versículo. El Salmo 48. Que dice. Este es Dios. Nuestro Dios. Por los siglos. Nuestro guía. Para siempre. Que hermoso. Este es Dios. Confesamos a Dios. Este es Dios. El Dios creador. El Dios de Israel. El Dios de Isaac. Y Abraham. El Dios del pueblo. Nuestro Dios. Por los siglos. De los siglos. No por un. Por un. Por un. Por un. Período. De tiempo. Sino. Eternamente. Nuestro guía. Para siempre. Nuestro guía. Para siempre. Este Dios. El Dios de Israel. Es el Dios. Del nuevo Israel. Que es la iglesia. Él es nuestro guía. Para siempre. Él es el pastor. Es importante. Hermanos. Hermana. Que nosotros. Es un tema. Que hemos tratado. Viene y va. Pero voy a insistir más. Hermanos. Hermanas. En la. Internalización. De los católicos. De que somos. El nuevo pueblo. De Dios. Los católicos. La iglesia católica. Que tomemos. Que tomemos conciencia. De esa. Pertenencia. De que somos. El nuevo Israel. Esta conciencia. Aquí. Aprenderle. Nuestros hermanos. Judíos. Nuestros antepasados. Nuestros progenitores. Descendemos. Hermanos. Hermanas. Descendemos. Del pueblo judío. No podemos negar. Nuestro. Nuestro pasado. Descendemos. El pueblo de Dios. Original. Fue el pueblo judío. Ahora somos la iglesia. La iglesia católica. Es importante hermanos y hermanas que repito que cada católico, cada católico en República Dominicana, en Puerto Rico, en Haití, en Colombia, en Venezuela, en Israel, en México, en Rusia, en Ucrania, en Tailandia, en Egipto. En cada nación del mundo, cada católico comprenda que es miembro del nuevo pueblo de Dios. Y que tengamos esa conciencia de pertenencia. Que ese hermano en Singapur, católico, es mi hermano de verdad. Pertenecemos al mismo pueblo como los dominicanos. Pueblo dominicano. Un pueblo. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. El nuevo Israel. Que ahora tiene un nombre que es la iglesia. En esta época de la globalización, debemos tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios. Pueblo sacerdotal. Pueblo de reyes. Y un pueblo fundamentalmente, hermanos y hermanas, santo. El primer atributo del pueblo de Dios no es la sabiduría, no es el poder, no es la ciencia, no es el conocimiento. El primer atributo del pueblo de Dios es la santidad. Démonos prisa. Démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. Y aceleremos la historia. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos. Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Ayúdenos Televida es un medio Eficaz de evangelización Y queremos que Televida Llegue a cada rincón de República Dominicana Con profesionalidad Y aquí es donde necesitamos el dinero Para poder llegar con profesionalidad El contenido lo ponemos nosotros Hermanos y hermanas Entonces basta que cada católico En la arquidiócesis Aporte 100 pesos 100 pesos una vez al año Somos más de 3 millones De católicos en la arquidiócesis Contando con 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 la No quiero ser La arquidiócesis Y abarca Abarca Monteplata Entonces queremos hermanos y hermanas Que durante el mes entero Que durante el mes entero de junio Cada católico Aporte esos 100 pesos Ya aparece en pantalla ¿Verdad? La promo Las cuentas que tenemos Paypal Los que viven en el exterior Pueden mandarlo aquí Cuántos Ancianitos y Ancianitas Envían aquí a Televida Ese dinerito ¿Cómo queremos hacerlo hermanos y hermanas? ¿Cuál es la dinámica Para duplicar Triplicar Cuadruplicar La cifra La abuelita O el abuelito El hermano o la hermana En su casa La casa pobre Hijo mío Apórtame algo para Televida 25 pesos Y así vamos a conseguir No los 100 pesos Sino 200 300 Multe a su hijo A su hija A su yerno A su yerno Dame algo ahí Para Televida Ni le diga Dame algo Le puede dar 100 pesos Mire vieja Ahí tiene 200 Para Televida Yo sé que usted siempre ve Entonces la abuelita Va a traer a Televida Un sobrecito Como decimos siempre Un poco Abultadito No 100 Sino 1000 Porque la abuelita Ha hecho Una coletica Familiar El hermano Ha hecho Una coletica Familiar Una coletica Familiar Hermanos y hermanas Y ya no 100 pesos Se van a conseguir 200 300 Ya no tenemos Que andar Hermanos y hermanas Detrás de empresarios Para que nos den Anuncio No No tenemos Que andar Detrás de Empresarios Para que nos den Anuncio Y no deben Tener Anuncio No, no Lo único anuncio Es la palabra De Dios El evangelio Entonces ahí hermanos Hermanos y hermanas Donde queremos Despertar Tenemos que andar Detrás de empresarios Que nos den Anuncios Comerciales Y suspender Que se yo Un gran Un programa Para poner anuncio No, por favor El WTN En Estados Unidos No tiene anuncio Y eso debe ser No, nada De anuncio Nosotros tenemos El potencial financiero Para cubrir Televida Y toda la Emisera católica Sin anuncio Entonces por favor Hagamos eso Hagamos la Coletica familiar Pedimos cada Católico 100 pesos Pero podemos Duplicar Triplicar Cuadruplicar Quintiplar Pues llevarlo a 5 Quintiplicar La cifra Hermano Es hermana Con esta Coletica familiar Una vez al año Y Televida Va a tener Todos los recursos Todos los recursos Para llegar a ustedes Con calidad Con calidad El contenido Repito Lo ponemos nosotros Y también Hermanos Hermanos A pagarle El sueldo Debido A la gente Que trabaja aquí La canata Familiar Está en más De 50 mil Peso mensual La canata Familiar Está en más De 50 mil Cada ofrero Debe ganar De 50 mil Pesos Eso lo podemos Hacer Además la iglesia Católica Que tiene que ser La primera En pagar Un sueldo Justo Y digno Y además Hermanos Hermanos La calidad Está la preparación De los técnicos Hay que mandarlo A estudiar A prepararse Bien Todo eso Lo podemos hacer Tenemos el potencial Financiero Y no lo hacemos Creo que Televida Nunca ha enviado A un técnico A prepararse A un país Estranjero Nunca Hay que estudiar Hermanos Hay que prepararse Entonces por favor 100 pesos Para Televida El canal Católico De la familia Pero pedimos Que se haga La coletica Familiar Hagan la coletica Familiar Ahí están Los Los números De cuentas Traigan eso A Televida Mándenlo Pero por favor Hermanos Hermanas Hagamos El milagro Multipliquemos Los panes Y los peces Basta un gesto Solidario Y vamos a conseguir Más de un millón De dólares A alrededor De 50 millones De pesos 55 millones De pesos Con 100 pesitos Una vez al año Entonces por favor Aprovechemos El potenciar Que tenemos Hermanos Hermanas Aprovechemos El potenciar Financiero Que tenemos Y no andaremos Detrás De los poderosos Que nos den Dádivas Y anuncios Cuando lo podemos Hacer nosotros Con un gesto Al año De solidaridad Bien hermanos Hermanas La bendición Para todos Y para todas Démonos Démonos Prisa Aceleremos La historia No hay tiempo Para perder El tiempo Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Siempre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo A Abraham A Isaia A Jacob Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo A las santas Mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Patera Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén 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 Amén